¿Cómo te hace sentir vivir en la ciudad más cara del mundo? ¡Pobre! Ya acabamos de salir del doctor. Encontramos una tienda de chanclas porque la vez pasada que salimos al mall no encontramos... Papá, ya me está pidiendo, mira, ya lo compré. Pues ahí está el café, bien rico. ¡Uy, compraste el grande, no amor! Vamos, que usted así como que celoso de que me voy. No te voy. Pues vamos tú y yo de vez en cuando, Wazowski. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que tengan un bonito día, un bonito inicio de semana. O ya casi media semana, ¿verdad, amor? Hoy es miércoles. Casi fin de semana. Sí, casi fin de semana. Recordé que hoy es miércoles porque me voy al cine hoy en la noche con mi amiga Fer. Y el día de hoy, amigos, estamos en camino porque tengo cita con el doctor. Para variar, fíjense, les cuento que esta semana hemos estado enfermillos. Eh, Eden acaba de salir apenas de su gripa, le dio, yo digo que fue gripa, amor, porque le dio temperatura, le dio fiebre dos días, estuvo con fiebre de 38, le bajaba, le dábamos la medicina, le bajaba, le volví a subir, le dábamos la medicina y así, hasta ayer que ya se le quitó. Se me antoja un cafecito. Fíjense que apenas sí desayunamos, o sea, salimos corriendo. Como ya van dos o tres noches que hemos estado desvelados. Apenas ayer que durmió Eden de corridito, nos seguimos todos de corrido. Y me levanta Yeka y me dice, ¿qué no tienes cita hoy con el doctor? A las 10, a las 10, y eran, ¿qué? 9.40. Y como loca que me levanto, yo, sí, tengo cita. Pero le digo, era a las 10.40, no a las 10. Y me dice, sí, ojalá, porque ya vamos tarde. Le puse ya sus tenis, ya anda estrenando tenis. También sus jeans, anda con su camisa esta de Sara. Anda bien estrenado este bebé. Pues ya llegamos, nada más estamos buscando ahora estacionamiento. Porque, ay, cómo hemos sufrido para que este doctor con el que vamos nos atienda, ¿eh? O sea, este doctor es increíblemente difícil. Estuve todo el año buscando citas con él. Y hasta octubre me tocó la cita. Imagínense. La cosa es que no me vaya a decir, ok, sus análisis se los hizo hace mucho. No, ahora tiene que volverse a hacer este análisis porque esos ya pasaron, o sea. No, ya sí me dice eso, amor, y no, ya no vuelvo a hacer cita con él. ¿No cabes aquí? No, sí cabo, sí quepo, sí quepo. Sí, sí cabes. ¿Y salió el otro? Es que sí. No entro bien. Estoy viendo este restaurancito que está aquí al lado. Ay, cómo se me antojó un cafecito así con espuma. Porque el que tomé en la mañana estaba así. Todo feo me lo hice, yo no sé preparar café, amigos, les confieso. Pues bueno, llegamos a la cita, vamos a ver. Ahí les cuento, ahí les cuento qué fue lo que me dijo este doctor. Ya acabamos de salir del doctor. Encontramos una tienda de chanclas porque la vez pasada que salimos al mall no encontramos... Papá, ya me está pidiendo, mira, ya lo compré. ¡Wow! ¡Ah, qué chanclas! ¡Ah, justo! Sí, me gustaron. Adidas. Compré regalo. Pues bueno, salimos del doctor, todo bien, tenemos que regresar otra vez. Hay problema. El doctor sabe, él dice ahorita, hay mucha falta de doctores de piel. Y sí, sí había en las noticias que hay varias compañías de seguro, ¿no? Y les pagan una lana enorme, menor, solo para que se queden y no pasan a otras aseguradoras. Entonces él dice que aquí tienes su tratamiento, pero no hay citas, yo sé, dice. Pues ahí está el café, bien rico. Oye, compraste el grande, ¿no, amor? El extra grande. El grande. Yo digo mediano, a mí me gusta mediano, ni chiquito ni grande. A veces chiquito, ¿no? Entonces compré este, lo que había, pues. Rezamos, está bien rico, con cayera. Y entonces yo les cuento. El doctor dice, yo te doy la medicina ahorita, pero la empiezas a tomar después de dos meses. Yo digo, ¿por qué? Me dice, porque la cita más cercana tienes que tomarla, eso es de un mes, venir con él. En tres meses la cita con él. Dice, en dos meses solo empiezo la vez. ¿Qué tontería? Yo digo, wow, falta de esto, pero, híjole. ¿Qué viene este de Yeka Coruscant? Ahorita. Ahí lo saltó. Sí, muy ahorita famoso se hizo croissant que se hace como sándwich. Y adentro ponen cosas. Hay croissants salados y hay croissants dulces. Y así te ponen diferente, defiende lo que hay adentro. ¿Nunca habían vendido aquí así? ¿Ah? ¿Nunca habían vendido así en México, sí? Un resto cuernito y adentro hay. Entró hace un año los cuernitos aquí. Pero antes habían cuernitos, pero esos cuernitos que hacen para sándwich no son dulces. Son cuernos salados y los otros son dulces. Y sí, me quedó muy bien. ¿Este de qué es? ¿De salami? De salmón. De salmón. Aprovecho. Bueno, chicos, llevamos camino a casa. Esta zona, por aquí también vivíamos cerca de aquí. Siempre hay un montón de gente en esta zona, ¿verdad, amor? ¿Aquí qué es? Ramatgan. Es que relativamente Israel es pequeñito. Ya cuando vives en un país pequeñito, si te dicen vas a ir hasta el norte, se te hace una eternidad que vas a ir hasta el norte. Como que vas de viaje. Es como dos horas. Dos horas y ya. Y ya sientes que vas a otro país. Aquí me siento. Sí, pero mira, dos horas y el clima es diferente. Y la noche hace frío, hace que te congelas ahí. Sí, qué raro. Raro, ¿eh? Sí. En México, dos horas hacía para diario a mi trabajo de ida y luego dos de regreso. No, pero yo también a la mañana cuando hay tráfico. Dos horas puedes ir a trabajar. Ahorita no, ahorita yo contento, veinti minutos yo llego a trabajar. Menos hoy. Es que hay muchos autos en Israel, hay muchísimos autos, se hace muchísimo tráfico. Un poquito como en el centro del país, igual en todas partes del mundo se hace tráfico. Todos quieren vivir en el centro porque aquí es la... El movimiento, el trabajo, el chiquichiqui. ¿Cómo te hace sentir vivir en la ciudad más cara del mundo? Pobre. Híjole, ¿no? Sí. La realidad es que vivimos en una de las ciudades. No, una es la más cara del mundo. Bueno, ya no. Ahorita salió una ciudad, creo que en Francia es una de las más caras. Ya desbancó a Tel Aviv, pero Tel Aviv antes era una de las... Ya somos pobres, ¿no? Ya somos pobres. Ya no estamos viviendo más caras. Pero antes, hace no sé, menos de un año, Tel Aviv era una de las ciudades más... Era la ciudad más cara de todo el mundo. O sea, un tequila, un así de tequila te salía creo que en 50 shekels. ¿Sí? En un bar. Imagínate, 50 shekels. No, pues mejor me emborracho en mi casa y ya me voy así bien happy, ¿no? Así estábamos cuando éramos jóvenes. ¿Sí? Antes, cuando yo todavía era de... ¿Adolescente? Ajá. De los bares y restaurantes. Ajá. Eh... No había ley que no puedes tomar afuera. Entonces nosotros comprábamos la... ¿Botella? La botella. Así arriba del carro. Tú, tú, tú. Emborrachamos y entramos al antro. Y bailando y todo. Al fin de cuentas, terminando comprando en el antro más bebida, ¿eh? Nunca te alcanza, nunca. Nunca. Sí, sin fondo cuando eres comer, ¿verdad? Y así pasamos. Pero sí, siempre costaba cuando hace, no sé, 20 años... ¿Viste ahí? Bueno, no 20. Hace 15 años. La bebida en los bares estaba 30 o 50 shekels. No se cambió tanto, ¿eh? Sí. Fíjate. Las botellas es lo que se cambió. Antes nosotros en el antro comprábamos botellas por 300. Ajá. Exacto. Vamos a tomar, nos ponemos bien felices y ya no gastamos tanto en el bar. Ajá. Sí. Este todavía no está tan viejito. Dije el de Aladlamor. ¿Ahí? Sí. Sí. Este también es viejito. Todos se van a hacer. Todos estos se van a ir. Pero no, ya pararon, ¿sabes? Poquito de hacer tanto. Miren. Es que ahora las nuevas construcciones de los edificios ya traen, en cada departamento traen un mamat que es el búnker. En la misma casa tiene, todos se pueden refugiar en el mamat. Sí. Entonces, eso es por ley que ya las nuevas construcciones deben de tener por lo menos una habitación. Pero ya pararon un poquito de construir. Sí. Pararon, sí. Porque construyeron, construyeron, y luego no alcanzan los jardines. No construyeron jardines, no construyeron parques, no construyeron escuelas. Y imagínate si había 10 personas en el edificio. Ahorita son 50. Y ya no hay servicios alrededor. Vas al doctor y tienes que esperar tres meses. Como las otras. Exacto. Es porque tanto construyeron. Ahorita pararon porque entendieron que está bien construir. Pero hay que dar servicios primero, antes de construir tanto edificio. Sí, sí, tiene que pensarlo. Muy interesante esto. Muy interesante esto. A nuestro parque de la casita. Enrico. Ayer, de hecho, yo me corté el cabello. Regreso. Erika dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te rasparon? Dice, ¿raparon? Dice, ¿qué pasó? Todo me gusta, le gusta a ella más cuando yo tengo el cabello más larguito. Sí, más largo. Y le digo, pero a mí me gusta sentirme más fresco. Y ella me dice, a ver, si te gusta verme también así, como la rapada. Yo digo, no. Bueno, está bien, digo. La próxima, que es, es que yo vi las fotos que hicimos de la boda. Y yo, yo toda la vida traigo así, toda la vida. Yo digo, mira, hasta así me conociste. No es cierto. Ah, toda la vida yo traigo así. ¿Sí? Sí, toda la vida. Pero era un otro pinado, amor. No era tan rápido. Es que de aquí te hicieron. Tal vez el cabello se cayó. Te hicieron como este, Enrique. ¿Cómo se llama este? Beto y Enrique. Me gustó. Hicieron así, así arriba. Es que aquí siempre yo levanto esta cosita. Ay, te ves más hacia arriba, ¿no? Y todavía te ves más alto. Sí. Sí, hay que aprovechar la altura. Pues está bien, amor. Lo bueno que el cabello creó. Mira, mira a tu hijo mío. Bebé, no subes por ahí. Ya empezó a ser niño Spiderman. Se atoró. Es que si quieres subir por acá y llevarme para las escaleras. Sí. Miren qué bonito aquí este parquecito. Sí, siempre les enseño. En la noche. Ah, les enseñas. Sí, cuando salgo con él. Sí, una vez al mes. No, una vez por semana. Vienen, señor, con una máquina. Así que tiene presión. Lava todo esto. Todo, todo se lava, chicos. Y quita aquí esos árboles que se caen. Hojas. Sí. Y en la noche yo veo siempre un grupo. Cada noche vienen un grupo de tres personas. Y aquí hay botes de basura. Y cada noche, no sé, como a las 10 de la noche cambian las bolsas de la basura. Tan arreglado todo esto. Bueno, esto vale también mucho dinero porque pagamos igual el mantenimiento incluido de la casa. Pero de otro lado yo pienso, eso vale la pena. Pagas más y si mantienen, tienen bien. Bueno, ya estamos en casa y voy a calentar la sopa para que coma a Eden. Van dos días desde que se enfermó que no ha querido comer nada. Nosotros pensábamos, antes de que lo lleváramos con el doctor, pensábamos que eran los dientes. Pero no, resulta que el doctor dijo que era la garganta. Y él solo quiere tomar sólidos, líquidos, perdón, no quiere nada sólido. ¿Qué quiere la sopita? Y antes de que Eden se enfermara, yo me enfermé. Dos días igual estuve mala, con dolor de garganta, dolor de cabeza. Y ya después, el segundo día que yo, en el segundo día que yo estuve enferma, Yeka se llevó a Eden al pediatra. Porque desde que nos mudamos, ya ven que él también se enfermó de gripa, me parece que tenía. Y cuando regresó del pediatra, ya regresó con un montón de gripa. Dice que ahí en el doctor había un montón de niños que estaban enfermos. Entonces ahí agarró más el bicho. Mira chicos, lo que cuesta trabajo es para dar lo de comer. Te está haciendo quedar mal amor. Sí, miren. Ahorita, las primeras veces que le dio, lloró. Es que, hasta que no lo prueban. Ya sabe, es como babula hace, abuelita así hace. Le copié la receta a mi suegra, por cierto. A él le gusta mucho la planta de, ¿cómo se llama? Eneldo. Si no le pongo este eneldo a la sopa, él no la come. No, come. Y así con el eneldo sí come, ¿eh? Sí, mi amor. Es que tiene mocos, por eso él también está como muy inquieto. Sí, después de la comida vamos a dar su sirop. Su este, jarabe. Jarabe. Es mi amor. Tres días, nada más. Bueno, es un milagro porque no ha querido comer en dos días. Ahorita es su primera comida sólida. Felices que come, por fin. Dos días chiquito estaba enfermo y todo. Le dolía la garganta. Por cierto, si usted es bien bebé, si empieza a babear y es grande así, tiene así dolor. Nosotros pensábamos que era por los dientes. Dientes que salen. El doctor dijo no. Que no solo los dientes. Como duele la garganta, él no traga la baba y la saca por afuera. Entonces puede ser que es dolor de garganta. Y sí, chicos, era dolor de garganta. Bueno, al final Edén sí comió su sopita. Súper bien. Acabamos de comer. Y ahorita le voy a hacer otro cafecito a Don Amusky. Café negro quiere. Es chistoso porque el café negro lo toma sin azúcar. El café negro, nosotros le decimos a este que es el café shahor, que es el café turco, le pones dos cucharadas. Miren, es como el café que venden en México. No sé cómo se llama este. En sobrecito. Es como un poquito más grueso que el Nescafé. Miren, así viene el café turco. A ver si se ve. La cámara no lo enfoca. Ahí está. Este es el café turco. Es muy, 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 muy como molido. Y este es el Nescafé. Vean la diferencia. Es como en cuadritos. ¿Ven? No quiere enfocar. Ahí está. Son cuadritos. ¡Ah! Se cayó todo. ¿Qué a ver? Se cayó todo. Bueno, ahorita limpió. Ese es el Nescafé. Entonces, este, cuando toma este, él le pone azúcar y leche. Pero este, el café shahor, lo toma sin azúcar. Y le pongo dos cucharadas así de estas grandes. Y después le, y después ya le muevo así. Bien, 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 bien. Que se revuelva. Y lo dejamos reposar tantito. Después el café se baja todo. Y ya toma, toma el resto. Y queda una espuma muy bonita arriba. Me gusta este café. Yo no lo tomo mucho porque es muy fuerte. ¿Quién me dijo que había como una... Que no tenías que llenar tanto el vaso porque si no era de mala educación? Que si llenabas mucho el vaso era de mala educación. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que está, no puedes así ser. De mala... ¿Como que quieres que se vaya rápido? Sí. Ya quieres que se vaya, tú... Visita. Pones hasta el último. ¿Cómo crees? Sí. Pero quieres que se quede, lo pones así. Cada vez dejas. Un espacio. Sí, un espacio. Respetable. Sería más al contrario, ¿no? Porque si no quieres que se vaya, le pones más, más para que esté tomando. No le pones menos. Pones por una vez todo, ya, órale. A correr. Qué raro. Pues bueno, chicos, terminamos de comer, vamos a tomar cafecito. Yo solamente te acompaño a Mosqui. Yo ya le di de comer a Eden, pero yo no comí. Tuve que calentar mi sopita otra vez porque no... ¿Qué está comiendo él? Uvas. ¿Qué? Le puse un poquito de gubasa a Eden para que tome sus frutas. Y ahorita ya llegó la hora de dormir para él. Ahorita es como la una y media, dos de la tarde. Y a esta hora ya él ya empieza. Ahí está. Papá. Espera. Papá empezó a tomar café negro con limón. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, ay, qué rico. Hasta le di a uno en el trabajo para probar café negro con limón. Y dice, ay, le gustó a él. Prueba. Yo le digo, ay, ¿cómo voy a probar café negro con limón? Y me da a probar. No es rico, chicos. Antes tú también tomabas café con limón para adelgazar. ¿Recuerdas? No. Papá hizo su café con limón. No prueban, chicos. Mejor no prueban. No es rico para nada. Es como tomar agua con limón. Yo digo, ¿y dónde está el sabor de café? ¿Para esto? No sabe más al limón. No sabe rico, ¿eh? No sabe. ¿Para qué toman? ¿Para adelgazar? Así nada más. Al principio empezó con esto. Ajá. Y luego así porque le gusta. Seguramente vi un TikTok porque últimamente he visto a papá en TikTok, ¿sabes? Viendo videos de TikTok. Papá siempre viendo a mi hermana. Ah, sí. En su canal de recetas. Y me dice, ay, ¿viste? ¿Viste? Hizo esto, ¿viste? Y está bien emocionado. Y de ahí le sale otro y otro. Otro. Ah, sí, esto. Pasatiempo. Una hora ahí. Pasatiempo. Sí. Me gusta. ¿Qué más hacer? De ahí regresa a la casa. TikTok, YouTube, series. Él tiene sus series. Saludos a Kevin. Lo chistoso es que luego va Eden a su cuarto a él viendo TikTok. Y Eden le quita el teléfono y le empieza a hacer. Chistoso, sí. Y ya llegó mi suegro también, anda aquí jugando con Eden. Ya también ya me bañé, me arreglé. Ya estoy lista para que pase por mi fer. Yo bien emocionada. Yo ya como novia vestida y alborotada ya desde tres horas antes arreglada. Sí, tanto tiempo que no saliste. Sí, ya tuve un montón que no. Bueno. Al cine. Salgo al mall y esto con las chicas. Pero que me voy así al cine en la noche o a bailar o algo así. Con chicas, no. Hoy es mi primera salida. No te acostumbras, eh. El chico le está dando a Eden uvas. Peladas. Pero Eden solo las come si están peladas. Imagínense todo el trabajo que yo estoy haciendo pelando uvas. Mírense pelando uvas. Qué horror. Mientras comen. Uvas. Uvas, mi amor. Sí. ¿Por qué no las puedes comer como es? ¿Por qué papi tiene que sufrir tanto? Es lo que sufre mami diario. Uy, todavía tienes dos. No le hemos dado la medicina, se quedó dormido. Planeaba dársela después de que se acabara su mamila. Pero se quedó dormido y ya no. Ahorita le duele. Lo bueno es que no sufrimos tanto para darle medicina. Porque sabe rico, entonces se la toma como si fuera dulce. ¿La basta con jeringa? Sí, ahí está la jeringa. No es jeringa, jeringa. Es esta. Bueno, esta sin jeringa. Tiene hilo. Sí. Tiene hilo. Y ya estoy estrenando, chicos. Ya no me aguanté, estoy sudando. Pero me quise poner esta. Para el cine está bien. Sí, ¿verdad? Porque en el cine ponen bien fuerte el aire. Sí. Y en el molde también ponen el aire. Esa vez, última que fuimos, como estaba de frío las tiendas. Voski está así como que celoso de que me voy. No te vaya. Pues vamos tú y yo de vez en cuando, Wazowski. No, ¿cómo vete? No puedes dejarlo. Podemos contratar una niñera. Una vez por mes. Una vez cada dos meses. Ya no confío. Una niñera como de unos 60. Que sea guapa, que hable ruso. Que se quede después, ¿no? Que se quede. No, ¿cómo crees? Menos. No va a cuidar. A mi suegro. Menos va a cuidar. Que cuiden juntos, pues. Entonces, eso. Luego aparece la servidura, ¿no? Ahí en el cuarto. Del papá. Pero sí podemos contratar a una niñera para que de vez en cuando podamos irnos. Porque cuando mi suegra viene por Eden, se lo lleva una hora, dos horas. Pues una hora, dos horas no nos da chance de ir al cine y regresar. Pero sí necesitamos, amor, de vez en cuando irnos tú y yo a una cita romántica. Claro. Es importante. Desde que nació Eden, creo que nos hemos ido dos veces. Es un parte de ser papás. De ser papás. Luego, cuando nos va a soltar, vamos a tener nuestro tiempo libre. Sí, ya no falta mucho. Lo que pasa es que él todavía le... Falta mucho. A Eden ahorita le cuesta un poquito de trabajo quedarse dormido. Como que la sufres un poco porque da vueltas, quiere jugar, quiere hacer eso, llora. Bueno, para dejarlo con alguien, ¿no? Ajá, para los abuelitos o dejarlo con alguien que no conoce va a ser muy difícil. Entonces, por esa parte no podemos dejarlo, por ejemplo, ahorita con mi suegro o dejarlo con mi suegra. No, hay partes que solo nosotros conocemos. Que solo podemos hacernos. Como las uvas que estoy pelando. ¿Quién va a saber? Ah, eso sí puede hacer mi suegra pelar. Ajá, pero no igual. Pero sí, es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad. Yo prefiero ahorita aguantar, no salir de ningún lado. Pero después, vemos toda la vida adelante. Sí. Pasa nada. También ya después va a entrar al jardín de niños. A los tres años entra al jardín de niños. Y ya para eso también es un mucho tiempo libre para mamá y también para papá. Para papá los viernes, porque los niños van aquí al jardín también los viernes hasta mediodía a las 12. Entonces, ese día podemos dejarlo en el jardín, regresar, irnos a desayunar, levantarnos tarde. Desaparecer. Desaparecer. Entonces, por eso es como una ayuda. Edén tiene ahorita un año ocho meses. Casi ya va a llegar a los dos añitos. Ay, qué bonito. Últimamente a Edén le gustan los videos de Andrea Bocelli. De ópera. Y fíjense que intentamos ponerle otro tipo de música. Me dijo la música. ¿Qué tal si le gusta también Vicente Fernández? Le cambiamos a Vicente Fernández. Y empezó a llorar. Y quiso otra vez. Quiso otra vez a Andrea Bocelli. Bonito. Canta el Bebé Mirelo. Bravo. Gracias, público. Gracias. Uva. Ya se llenó a amor. Pero está que era como un kilo de uvas. Lo más chistoso es que luego va al cuarto del abuelo. Va. Y luego. Y mi señora así de bravo, bravo. Porque está como mil veces al cuarto del abuelo. Pero canta hasta con sentimiento. Hasta con su garganta dolorida. Yo creo que a lo mejor por eso también le dio un poquito la garganta. Porque ha cantado todo el día. Bravo, público. Bravo. Gracias. Gracias, público. ¿Dónde está el jarabe, amor? No. Aquí en la cocina. Vamos a darle su jarabe, ¿eh? Bravo. Bravo. Una flor. Flores. Del público. Eh. Tal vez este bebé no salió cantante, amigos. Fíjense que el sueño de Yeka, de toda la vida, fue ser cantante. Por si no saben, a Musky, ¿tomo clases de canto cuando era adolescente o niño? ¿A los cuántos años tomaste clases de canto, amor? ¿Dónde está el jarabe o no te cuento? A ver, déjale, busco el jarabe. Jarabe de limón. Para el niño llorón. Jarabe de... Ahí está tomándose ya su medicina. Un poco abón. ¡Qué rico! Jarabe de limón. Con un poco de sabón. ¡Qué rico! ¿De qué sabor es, mi amor? ¿Fresa? Fresa. Es de sabor fresa. A ver. Un poquito más. ¡Ay! Está molestando. Venga. Un poquito más. Vas a lastimar tus dientes. ¡Bravo! Pues así, mira. Y papá dice, ay, qué cómodo ahorita que hay jarabe, y diferentes sabores y todo esto, que no cuesta mucho trabajo porque dice a mí para dar el bebé es imposible. Y solo una vez entró una enfermera, subconocida. Mi mamá dice, ya peleando todo el día para con él, conmigo, para darme jarabe. Y dice, a ver, yo sí puedo con esto. Entró, me agarró, papá dice, me cerró así la nariz, y como no pude respirar, abrí la boca. Me metió así. Y dice, desde ahí ya aprendí cómo darte. Es la única forma era porque nunca jamás... Dejabas caer. Dejaba. Y así me intimidaba, cerrando la nariz. ¡Ah, abrí la boca y le metió! Pues bueno, chicos, así va acabando nuestro día de hoy. Papi se va a quedar con él. Les deseo una buena noche, chicos. Que no sea tan difícil. Solamente cánsalo, amor. Juega con él, baila con él, ponle música, que cante. Distráelo y no te va a ser tan difícil. Porque si no lo entretienes, va a empezar a gritar y va a empezar a llorar. Y ahí se va a complicar todo el asunto. Yo te doy mis consejos. Ahorita abro mi tequila. Ahorita abro mi tequila. Y le vas a abrirme para que hagan fiesta. ¿Pero qué estoy diciendo? Que el sueño de la musqui siempre fue ser cantante. Soñaba yo desde niño ser cantante. Y sí, sube en los grupos. Aquí viajamos por todo el país, grupo de canta. Y me iba muy bien. Y nunca pude lograr llegar a hacer lo que me gusta hacer, la verdad. Cantar. Cantar, me encanta. ¿Y tocar la guitarra es como segundo? Lo primero es cantar y lo segundo tocar la guitarra o cómo? Tocar la guitarra es un hobby. Es un hobby, ¿no? Chávez. Pero cantar siempre, el primero. Y cuando yo lo escuché a él, pusimos del 20 de la hora. Y estábamos así viéndolo como canta. Y sí, estaba muy emocionado cantando. Yo lo escuché mucho. Es que le gusta cantar. Sí. Si ustedes ven los vlogs, Eren siempre está cantando. Sí. Sentí muy orgulloso. Esperanza, ¿no? Lo que yo no pude lograr, vi ahí en él. ¡Muaah! ¡Muaah! ¡Bravo! Yo canto, pero canto feo en la ducha. Sí. Todos te gustan. Sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este vlog. Este día fue entretenido. Hicimos varias cosas, ¿verdad? Salimos, nos trajimos. Bastante. Hicimos varias cosas. Otro día. Mañana es el otro día. No me voy a llevar la cámara al mall porque nos vamos a ir al cine y no puedo grabar allá. Limpio la boquita. Recuerden siempre, siempre, siempre dejarnos un like, sus comentarios, suscribirse si no se han suscrito. Y nos vamos a estar viendo muy próximamente en un nuevo video. Adiós, chicos. Bye, bye. 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 Bye.